Hola chicos, bienvenidos nuevamente aquí a Gitar un nuevo video tutorial El día de hoy les voy a enseñar a cómo instalar otro tipo de letra, ¿verdad? Diferente a los que ya existen de manera predeterminada en nuestra computadora Para poderlo utilizar tanto en Word como en Excel, en PowerPoint En infinidad de programas podemos utilizarlos, igual que en editores Ya sean editores de diseño gráfico, editores de video En todo lo que tiene que ver es como instalarle una tipografía o varias tipografías adicionales a nuestro computador Que los lea y uno lo pueda utilizar Para hacerlo es muy fácil, van a dirigirse a su computador y van a ingresar a Google Y van a ingresar a la siguiente página web que se escribe así DAFONT Así como lo estamos viendo, DAFONT Y vamos a ingresar a esta página, inmediatamente ustedes la escriban así Les va a salir en la primera opción la página oficial, la tenemos aquí DAFONT.COM Como se pueden dar cuenta yo la uso porque está moradito Y aquí vamos a conseguir infinidad de tipografías de todos los tipos De todos los estilos Realmente como ustedes se pueden dar cuenta que hay estilos de fantasía Aspecto extranjero, tecno, gótico, básico, script, holidays Si queremos tipografías de fechas especiales como San Valentín, Navidad, Halloween Si queremos letras o cosas de animales asiáticos, runas, fantásticos, letras de terror Para juegos, con códigos de barras, para deportes, para el cine Si queremos tipografías de caligrafía, manuscrito, que estén de brocha, de graffiti, old schools Si la queremos medieval, moderna, con iniciales, cuadradas, de pizzele, china, japonesas, árabes, mexicanas Realmente la tenemos de todos los tipos Entonces ustedes, si quieren alguna en específico, pues ustedes van, la buscan Digamos que yo quiero una tipografía caligrafía Que sea como caligráfica, ¿verdad? Aquí la podemos conseguir Y así ustedes van a ir viendo cuáles quieran O por ejemplo, si ustedes quieren Por ejemplo, una caricatura de cómic Ustedes escriben estas como palabras claves Porque obviamente aquí uno escribiría el nombre de la tipografía Y aquí podemos conseguir, pues, como se pueden dar cuenta Palabras claves, diferentes tipos de tipografías Yo voy a descargar una que no tenga Porque yo la utilizo mucho en el ámbito del diseño y todo lo demás Como para descargar tipografías que le sirvan en todo tipo de editor Entonces digamos que yo voy a Una de estas caligráficas me gusta No sé Esta, Cream Cake Esta me gustó Todas aquí al ladito dicen descargar Cuando descargamos estas tipografías Se nos descargan en Se nos descargan en formato WinRAR o ZIP En este caso yo lo que hago es Arrastrarlo al escritorio Porque me parece mucho más sencillo Una vez yo descargue la aplicación La tipografía La voy a descargar y la arrastro al escritorio Y con un archivo WinRAR Doy clic derecho Verde aquí en Windows 11 Y luego ingreso aquí donde dice WinRAR Y doy clic en Extraer aquí Esto me parece que es la mejor manera para hacerlo Una vez extraiga Se me va a extraer este formato ¿Verdad? Como se pueden dar cuenta En donde aparece como esta mini carpetica Y aquí la tipografía Dependiendo de cuál ustedes tengan Puede tener varios de estos Que significa que hay varios estilos De la misma tipografía Ya sea que es más negrita Que es más finita Que es mayúsculas Que es minúsculas Todo depende de qué tipografías sean Si la tuya tiene varias bichitas de estas Te recomiendo que ingreses a cada una de ellas Porque es como una variante De la misma tipografía Y si no en este caso La que descargue Solo tiene una Entonces yo apenas ingreso A este formato Que se llama OpenType Inmediatamente aquí me salen Los símbolos que tiene la tipografía Que tienen todas las minúsculas Todas las mayúsculas Y los números Hay algunas que tienen símbolos Otras que no Pero no importa Aquí me dice cómo se ve Y luego simplemente aquí arriba Dice Instalar Como les digo Si tienen varios formatos de estos De OpenType Abranlos cada uno de ellos Y a cada uno deben instalar Porque es la variante De la misma tipografía Luego de que ya Ustedes le van a instalar Y ya les aparezca Así que ya la instalaron Ustedes salen Se acuerdan del nombre Aquí se llama Cream Cake Y voy a ingresar yo por ejemplo A Word Entonces voy a escribir Hola Esto es una prueba Y ahora en donde están Las tipografías normales De Word Voy a escribir el nombre Cream Cake Inmediatamente la tengo aquí Pero voy a seleccionar esto Y escribo el nombre La tipografía E inmediatamente Vamos a subir el tamaño Ya tengo aquí la tipografía Para usarla en el momento Que yo quiera De la manera que yo quiera Esta tipografía también Me va a aparecer En todos los formatos De Excel, PowerPoint En todos por ejemplo Los editores que yo uso Que son Illustrator, Photoshop En todos lados Me va a aparecer Porque ya Se instaló como una nueva Tipografía de la computadora Así que bueno chicos Realmente espero que este Video tutorial les guste muchísimo Yo sé que la gran mayoría De ustedes no saben esto Entonces me alegra enseñárselos No olviden suscribirse Y darme su like Chao, chao